You're watching impre.com You're watching impre.com Bienvenidos a un nuevo segmento de autoproyecto en impre.com Mi nombre es Camilo Alfaro y hoy nos encontramos en Hollywood, California probando el Bentley más poderoso en producción, el Supersports El Bentley Supersports es el modelo más poderoso de su gama producido por el fabricante inglés y fue inspirado en el modelo original Supersports 3.0 litros de 1925 A primera vista, el Supersports no se ve como un continente normal con su guardafango más deportivo y la capota con escapes de aire para ayudar a ventilarle el motor de 6.0 litros con sus enormes ruedas Supersports negras de 10 estrellas y 20 pulgadas está seguro de divisar este vehículo El motor de 6.0 litros W12 produce 600 caballos de fuerza y 590 libras-pie de torque El poder es transferido a las 4 ruedas vía una transmisión automática de 6 velocidades que también se puede controlar desde el timón El resultado es 0 a 60 millas por hora en apenas 3.7 segundos y una velocidad máxima de 204 millas por hora Cuando entras al Supersports te das cuenta de una vez que este vehículo es pura velocidad Primero de todo, no hay asientos traseros ya que agregaba mucho peso y el espacio se usa para una barra estabilizadora Los asientos son de alcantara con respaldo de fibra de carbón para reducir 45 kilos de peso Manejar el Bentley Supersports es un sueño, en las curvas se porta como un caballero con la misión de conquistar La tracción de 4 ruedas distribuye el poder 40-60 y es asombroso que aunque todavía pesan 5.656 libras se siente como si tuviera la mitad de ese peso El poder es directo y se deja con el corazón aplastado la silla Los frenos enormes de carbón de cerámica son estupendos y ayudan a frenar al instante Además de ser uno de los vehículos más costables conducidos, es también uno de los más caros con un precio inicial de $267 mil dólares Espero que les haya gustado nuestra cobertura de Bentley Supersports Mi nombre es Camilo Alfaro y nos vemos en la próxima, chao! Adiós Você ve engrrän.com Vídeo ver con Imbray.com